Hamadun aprende italiano a través de juegos como este. Originario de Mali, acude a esta escuela en el este de Roma cuatro veces por semana junto a otros migrantes y refugiados. Pero eso podría cambiar cuando asuma el nuevo gobierno. Nuestros estudiantes son completamente conscientes de que algo está cambiando. Mucha gente está empezando a mirarlos de manera extraña. Están experimentando de primera mano el cambio en la política italiana. Mateo Salvini, líder del partido de extrema derecha Liga Norte, quiere impulsar un férreo programa anti-inmigración como futuro ministro de Interior. Él y Luigi Di Maio, socio de coalición del movimiento Cinco Estrellas, prevén deportar a medio millón de migrantes. Pero los expertos no creen que lo vayan a lograr. Tratarán de hacer las cosas a su forma, pero no creo que realmente surtan efecto. Lo que estos dos partidos tienen en común es que son contrarios al establishment. Y no espero una larga cooperación entre ellos. Después de meses de incertidumbre, hay una sensación general de alivio entre la población. Las encuestas sugieren que seis de cada diez italianos están preparados para un gobierno de coalición populista. Hemos tenido pocos avances sustanciales en la política de los últimos años. Espero que esta alianza, si se puede llamar así, marque una diferencia positiva. Creo que el cambio es positivo. Ya hemos tenido suficiente de política tradicional, de la que no hemos visto muchos frutos. Pero muchos refugiados en Italia, como Hamadun de Mali, tienen motivos para sentirse incómodos. Es una locura que nos quieran mandar de vuelta. No puedo creerlo. He estado escuchándolo desde que llegué aquí. No tiene ningún sentido. Quienes asisten a aulas como estas, en las afueras de Roma, esperan que el nuevo gobierno no lleve a cabo todo lo que se ha propuesto. Al menos en lo que respecta a política migratoria.